Música Buenos días señores, ya aquí tu programa Punto de Salud. Señores, se acerca Semana Santa. Ya estamos dando las últimas pinceladas para que esos cuerpos se vean espléndido. Que este sea tu año, que la gente solamente hablen de ti en la playa. No dejo de recordarte que no importa en qué lugar te encuentres, solamente tienes que accesar a nuestra página puntosdesalud.com.de y ver ese programa en tiempo real, calientico, acabando de salir del horno. Pero aparte de eso, si el programa te gusta como el de hoy, sé que pasará. Solamente accesa a nuestra página puntosdesalud.com.de al área de videos y ahí podrás tomar notas, ver los detalles. Decile Manolito, chequea el consejo que dieron hoy. Todo lo que tú quieras lo tendrás ahí a mano para que cada día te acerques a una mejor calidad de vida. Ahora, le voy a dar paso. Amigos, ustedes se dieron cuenta, qué buen mozo está hoy, ¿eh? Sí, me voy. Uy, enseñando las abdominales, no puedo con él. Mira, está fuerte, ha funcionado sus ejercicios para Semana Santa. Señores, estamos hoy en miércoles. Miércoles donde hablamos de gimnasio con resultado y te traemos un tema súper, súper chulo para ti que quieres lucir. Todo fabuloso, fabuloso en Semana Santa. Importante. Muchos lo llaman, no lo consiguen. Muchos se preguntan, ¿quién rebajó a fulanito? ¿Quién preparó a fulanito que ganó primer lugar? Señores, es una persona realmente muy, vamos a decir, con mucha demanda, con mucha demanda, pero él es humilde, él es humilde. Sí, sí, sí. Con nosotros va a estar el señor Osiris Bautista, quien es asesor en cuanto a entrenamiento, suplementación, nutrición, parte de la familia Punto de Salud, un chico que, miren, de verdad sabe de todo. No, y lo interesante, hay muchos que saben en base a teoría, hay muchos que pueden decir que saben, pero normalmente cuando alguien lo comprueba en base a resultados, es la mejor prueba. Osiris es una persona que de mi parte, que ya es parte de nuestra familia, que ha sido y siempre será, es una persona que por su conocimiento ha demostrado muchos resultados y muchos resultados prácticos, que es lo que te vamos a dar en el día de hoy. Bueno, muchos lo conocen por Osiris Bibi, se la pasa a Bibi, que te lo quiere conseguir que le hable por el Bibi. Si usted lo llama por otra parte, tal vez no. O sea que luego de la pausa usted quiere tomar nota, saber cómo ya... Y es más, vamos a abrirle la línea hoy, Osiris. Vamos a abrirle la línea, Osiris, perfecto. Entonces, luego de la pausa va a estar con nosotros Osiris Bautista. Bueno, señores, ya hoy en día sé que te interesó mucho este tema porque ya tienes tus planes hechos para irte para Semana Santa. Es decir que no vamos a darte muchas vueltas. Y vamos a entrar con nuestro amigo Osiris Bautista, el cual tiene mucho conocimiento, de verdad te lo digo, y práctico. No es que nada. Es decir, ¿cómo están, hermano Osiris? Claro, Osiris, buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en mi casa a punto de salud. Muy agradecido, de verdad. Y saludar a ese público televidente que día a día nos sintoniza aquí por Colovisión. Bueno, señores, ya ustedes ven Osiris tirando paquetitos. Vamos a lo que tú sabes, Osiris, a lo tuyo. Sí, no, no, realmente estamos en Semana Santa, una fecha muy grandiosa en la cual todos queremos lucir nuestro mejor traje, que es nuestro cuerpo. Muchos, hay muchas, muchas fechas en las cuales la gente la coge para prepararse como cumpleaños. Que la gente se pone como metas. Sí, exactamente, se trazan metas, pero Semana Santa es la más grande. Sí, porque lucimos nuestro cuerpo. Pero óyeme algo, Osiris, es importante porque la gente que habla de salud, que habla de entrenamiento y de lucir bien, tiene que mantenerse en forma y tú te mantienes. Más o menos. Trata, trata. Un poco retirado, pero más o menos no trata de mantenerse. Pero, óyeme algo, sabemos que tú eres experto haciendo milagros, Osiris. No exactamente, no exactamente. Es motivado, no, no, no. Osiris es muy motivador. Para que puedan lograr en parte lo que quieren. Háblame, estamos a una semana de Semana Santa, ¿eh? Sí, básicamente estamos a una semana. Vamos a dar lo de... Porque la gente a partir del jueves santo es que inicia lo que hay a las playas, a los hoteles. Por eso vamos a darle ya detalles de lo que son prácticos. A esa gente que están dando las últimas pinceladas, ¿qué vamos a arrancar? ¿Cuáles son los principales? ¿Con qué detalle vamos a arrancar? Bueno, primeramente hay que saber su necesidad, porque como sabrá, hay muchas personas que quieren reducir lo que es el agua y lo que es la grasa corporal del cuerpo. Hay otros que quieren incrementar la vascularidad y su masa muscular y el pompeo. ¿Y en una semana se puede? ¿Lo podemos hacer en una semana? ¿Se le da su toque? Se puede hacer unos toques que pueden ser muy notables. Ok, entonces vamos a empezar con la gente que quiere bajar tal vez como un poquito los chichitos, un poquito la grasita que le queda en esta semana. ¿Y si queremos podemos traer ejemplos de aquí para que les recomienden, no? Se puede, se puede. Hay recomendaciones específicas, como dije anteriormente, si una persona desea reducir sus niveles de grasa corporal, es recomendable que haga actividades cardiovasculares al levantarse en ayunas, conjuntamente con entrenamientos funcionales. ¿Eso es en ayunas? En ayunas. ¿Por qué? Explica por qué. Primeramente, como algunos sabrán o los que tienen un mayor conocimiento, cuando entrenamos o hacemos cardiovasculares en ayunas, nuestro cuerpo utiliza la mayor cantidad de ácidos grasos libres como combustible, evitando y reduciendo el consumo de glucógeno y creando sensibilidad a lo que es la insulina. Y le podemos dar un tipsito que aquel que hace su cardio en ayunas, se puede dar su VSA para que nos pierda su masa muscular. Sí, hay un sinnúmero de suplementos que le vamos a dar más para adelante. Ahorita venimos con el truco completo. A Siri le gusta como Jack el destripador, es por parte. En la parte funcional, que no habría... No abundante. En los entrenamientos funcionales, utilizamos nuestro cuerpo como un sistema, no aisladamente como los entrenamientos con peso o con máquinas, sino como un sistema. Esto evita que nuestro cuerpo retenga menos líquido y menos grasa. Eso es para las personas que desean reducir los niveles de grasa durante esta etapa. Y que normalmente lo que son los ejercicios funcionales, tú empleas casi el cuerpo entero, que tiene más calorías. Y utiliza generalmente el cuerpo entero en los tres planos principales del cuerpo. Óyeme algo, porque le estamos dando tips a la gente que nos está mirando. Nos queda una semana. ¿Cómo tú entiendes de ahora en adelante hasta el próximo miércoles? ¿Cómo debe manejarse ese entrenamiento? Dijiste en ayunas. ¿Cuántas veces a la semana y por qué tiempo? Lo más recomendable es que lo hagan dos días corridos, un día de descanso. Pero el día de descanso, que sigan y continúen lo que es la parte cardiovascular en actividad aeróbica. Ok, que descansen de los funcionales. De los funcionales, efectivamente. Sí, porque el cuerpo necesita un tiempo para recuperarse. Y si no se recupera en ese tiempo, nos mantenemos hidratados y la articulación inflamada. Ok. Y por un lado, Siri, a esa misma persona, que ya le recomendamos lo que era el cardio, le recomendamos lo que era los ejercicios funcionales, ¿cómo le podemos manejar la alimentación para que siga bajando? Bueno, como tú sabrás, la alimentación es la base principal para lo que es cambiar nuestro cuerpo. Si no tenemos una buena base y un conocimiento amplio de los beneficios que nos pueden dar los nutrientes, no podemos ver cambios. Yo recomendaría que coman frutas y vegetales. Acuérdate que tenemos una semana. Sí, esto es para las personas que quieren perder peso. Yo les recomendaría que comieran frutas ricas en lo que es actividad diurética. ¿Qué significa esto? Alimentos que nos vayan a reducir los niveles de agua de nuestro cuerpo. ¿Como por ejemplo? Frutas. Las principales frutas que contienen un alto contenido de lo que es agua son el melón, la fresa, la piña, la china, cereza y un sinnúmero más de frutas que contienen diuréticos, que nos ayudan a reducir nuestro nivel de agua. ¿Y tú entiendes que tal vez debe ser alta en proteína y que carbohidratos? En la parte proteica, me iba a dirigir ahí, en la parte proteica es recomendable que coman alta cantidad de pescado porque este contiene una sustancia que aumenta la sensibilidad a una hormona que se llama aletina, que nos ayuda a quemar grasa. O sea que lo ideal es que en esta semana sea pescado puro. Ah, pescadillo. Pescado, vegetales y frutas. Para las personas que desean reducir sus niveles de grasa y un poquito los niveles de agua del cuerpo. No, y mire, y ahí vamos cogiendo los truquitos. Señora, tíguete en tu casa, que tú dijiste no es posible, ves que te estamos dando detalles. Pero óyeme algo, debes comer seis veces al día. ¿El desayuno igual con pescado o cómo maneja el desayuno? No, 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 en la parte del desayuno es recomendable que consuman fruta, como dije anteriormente. Es bueno combinar piña, un ejemplo, un cuarto de piña con una china. Esto nos va a ayudar a incrementar los niveles de energía para el proceso del día y también nos hace la función de diurético. ¿Y en la cena? En la cena sí, pescado sí. Podría combinarse con lechuga. Un ejemplo de una persona como, bueno, vamos a poner usted. Como yo. Sería recomendable 250 gramos de pescado con 100 gramos de vegetales. Perfecto. Que por eso, mire, es muy importante y en eso es que Osiris se especializa. Porque no todos los cuerpos son iguales y por ende no tienen todas las mismas condiciones. Que cuando una persona, digamos, en el caso de Osiris o un profesional de allá de Punto de Salud, te ayuda a elaborar tu plan, te lo va a ayudar a elaborar de acuerdo a los resultados que tú quieres ver. Y en parte a eso, no solo a los resultados, sino te van a calcular las porciones para que no tengan exceso. Bueno, la persona tiene que saber eso. Sí, sí. Es bueno siempre dirigirnos a un profesional en la materia debido a que él tiene la capacidad de que indicarnos qué cantidad de carbohidratos, grasas y proteínas debemos de ingerir para lograr lo que queremos. Y en el caso de Osiris, ¿no? Y mira qué pasa. Que pocas personas saben, muchos saben alimentación. Algunos saben también de entrenamiento, pero fusionar todo, alimentación, entrenamiento y suplementación, que es la clave del resultado. Y alguna sustancia. Y alguna sustancia para los muchachos. Bueno, amigos, sabemos que tú estás ahí, como dicen, con la boca agua. Venimos luego de la pausa. A ti el que quiere subir para que ya deje mío. Exactamente. Esa batida de espagueti te lo he dicho. Eso no deja. Entonces, te dijimos, ya lo que quieren rebajar tienen sus truquitos. Ahora, los que quieren tonificar y vascularizarse en esta semana, luego de la pausa, venimos con las informaciones que están detrás. Amigas, recordarte siempre visitar Guapísima, más que sea Vecina Semana Santa, para que te hidraten tu pelo y no se maltrate en esta época. Bueno, que guapísima. La plaza al ir a unos segundos a nivel con el teléfono 809-567-4716. Señores, Osiris te lo dijo, todavía estás a tiempo, pero necesitas los ejercicios funcionales. Que en FTA te lo van a ofrecer. Entrenamiento como CrossFit, Jiu Jitsu, Muqtai, Boxeo, Capoeira. ¿Qué más tú quieres? Solamente con un costo mensual puedes hacer todos estos entrenamientos. No dejes de llamar al 809-534-71110. Al colado glacial, debes llevártelo si vas para la montaña, si vas para la playa. Al colado glacial es repelente. Al colado glacial también es refrescante. Y si quieres que tu piel luzca como la de un bebé cuando te afeitas o te depilas, al colado glacial, búscalo en tiendas de descuento, tiendas de puntos de salud y farmacias de todo el país. Bueno, señores, se acerca el simposio ya es este sábado. Es el evento que va a cambiar tu vida. El antes y el después. Esto te va a llevar hacia una mejor calidad de vida. Es el sábado 31 de marzo. De 8.30 a 1pm en el auditorio de la Universidad Católica. Ahí conocerás cómo manejar la alimentación de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a los resultados. Jugar con opciones de menú, los cambios que está pasando tu cuerpo y cómo manejarlos. A parte de esos entrenamientos, es decir, todo lo que tú vas a necesitar para acercarte a una mejor calidad de vida y darle vida a esos años. Llama al 809-476-9090 extensión 208. Bueno, si tienes en tu presupuesto del 2012 adquirir una nueva vivienda, te presentamos la mejor opción. El edificio Isaía 1, ubicado excelentemente en la urbanización Fernández. Es un edificio de apartamentos con comodidad de torres. Si no me crees, llama para que te muestren los planos, para que te lleven y veas que, óyeme, te estoy diciendo la verdad. Llama al 809-334-66-06, inmobiliaria COIDIS. Bueno, señores, nos ha llegado una pregunta de los seguidores de Mi Niño, los followers de Mi Niño, que vamos a pasárselo ahora al señor Osiris. Señor Osiris, preguntan por ahí que si cuando ya estamos en el periodo de descarga, se puede usar lo que viene siendo el aceite de oliva. Sí, es muy importante, debido a que nuestro cuerpo necesita grasas esenciales para reducir lo que es el nivel de colesterol en las arterias y también evitar inflamaciones en articulaciones. O sea, que le decimos al seguidor de Mi Niño, sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Ok, entonces, vamos a ver. Le incrementa los niveles de energía también. Oh, importante. Entonces, vamos, Osiris, ahora con la gente que quiere aumentar más, tonificar, vascularizar. Sí, es muy importante. Los hombres fuertes. Sí, 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 es muy importante saber. Una persona como el señor Hosker, que quizás no quiere incrementar más su masa muscular, sino vascularizarse más y pompearse más, es recomendable que en esta semana, como es muy poco tiempo, que haga entrenamiento en circuito. ¿Qué quiere indicar esto? Podemos, en los circuitos, relacionar un grupo muscular con otro, o un solo grupo muscular y hacer varios ejercicios dentro de ese circuito. Ok. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? ¿Mejor quema de grasas? Más profundidad, más pompeo, más profundidad y mejor tonificación en los grupos musculares. Ok, pero háblame, porque dame detalles. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Qué horas tú recomiendas? Sería recomendable tres días consecutivos y un día de descanso. Ok. Porque en dos sesiones no vamos a trabajar completamente lo que queremos y además lo que queremos es vascularizar y pompearnos mucho más. Y háblame de hora del día, que es mejor también para mejor resultado. No importa el horario, debido a que eso va a depender del tiempo que dispongamos. Entonces, no hay un horario específico, sino el tiempo que tengamos para poder realizar los entrenamientos. En la parte sí, de lo que es reducción de grasa, es recomendable hacer cardiovascular en la mañana. Como tú dijiste, en ayunas. Ahora venimos a otro punto, sería alimentación. Parece mucho yo que quiere mantener su masa muscular, pero quiere seguir tonificando. Hay personas que le tienen mucho miedo a los carbohidratos. Por eso recomendé anteriormente ir dando un especialista para que les recomiende la cantidad. No existen carbohidratos malos ni carbohidratos buenos. Existen sobre cantidades que provoquen el almacenamiento en el cuerpo. Lo que hay que saber más es hay que controlar. O sea, que tú recomiendas que tenga una buena dosis de carbohidratos. Sí, los carbohidratos principales que nos mantienen con los niveles de energía y los niveles de glucógeno siempre altos son la papa, la batata, el arroz. Que son los principales y lo que siempre recomiendo para una persona que quiera incrementar su masa muscular. O sea, Eric, vamos a hablar un poquito de lo de nosotros, los suplementos. La suplementación. Te creíste, pensaste que iba a decir sustancia. No, 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 sustancia. Sí, sí, sí. Ya cuando el entrenamiento y cuando la alimentación es suficiente debemos de dirigirnos a lo que es los suplementos. Los suplementos nos aportan el tic que no hace falta para que nuestro cuerpo cambie. Vamos a hablar de un diurético. Vamos a recomendarle un diurético. Sí, 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 hay un sinnúmero de diuréticos, pero lo más importante y lo que más conozco, porque son los que mayor resultado le han dado a mis clientes, son el DPX Cup y el Water Sheep. Mantienen la hidratación óptima y ayudan a reducir ese chín de agua que no necesitamos en nuestro cuerpo. Y cuando tú recomiendas, ¿cómo tú recomiendas que los clientes se lo tomen? Sí, recomendablemente después de cada comida. Ok, o sea, ¿desayuno? Después de un proceso digestivo, sí, desayuno, almuerzo y cena. Ahora vamos a tirarle, mira, yo sé que hay mucha gente que le ha costado llegar a ese cuerpo que ahora mismo tienen. Y hay algunos productos que le ayudan a hacer unos truquitos. Sí, sí, sí. Tíramele uno ahí para que la gente diga, ¿cuándo va a ser mi desarreglo? La mayoría de las personas conocemos lo que son precursores de óxido nítrico, óxido nítrico en sí. Esto nos puede ayudar a incrementar la vascularidad, el pompeo y también, como no, la tonificación muscular. Y vamos a tirar uno, Seriana, porque vamos a hablarle del cheater. Sí, podemos también hablar del cheater, Osiri, que nos da permiso. Es un ecualizador genético que nos ayuda en estos tiempos que hacen muchísimo desarreglo con la alimentación para evitar que los carbohidratos entren directamente al tejido adiposo, se mantengan en la sangre, el cheater, muy bueno. Sí, que eso viene siendo el cheater para nuestro desarreglo, señores. Si te vas a emanar, es bueno que te des tu gustico. Y qué mejor de hacer un gustico cuando tú sabes que no te va a hacer nada. Te lo tomas antes y después de esa comida o de ese desarreglo y vas a saber que en tu cuerpo no pasará nada. Óyeme algo, Osiri, para aclararle a las personas y no haya tal vez malos entendidos. Hemos hablado en dos oportunidades de un tercer producto que han dicho sustancias. Sabemos que hay tratamientos que se utilizan, que son tratamientos con seguimiento, que se hace un análisis. O sea, para que la gente entienda, porque hay personas también. Si hay muchas personas erradas, hay muchas personas erradas. No es mi parte hablar de este tema, pero si no voy a hablar un poco. No, ni tampoco para que profundicemos, pero ya que lo mencionaron, para aclarar y que la gente... Primeramente, antes de hacernos cualquier tratamiento, debemos hacernos evaluaciones médicas para tener los parámetros médicos de esa persona. Luego, de acuerdo a la necesidad, sea antienvejecimiento, sea tonificación o reducción de grasas y sustancias que nos son muy beneficiosas y que nos van a ayudar en esa parte. Claro que sí. Entonces, es importante para que usted también esté claro, porque sabemos que en el gimnasio muchas personas se creen médicos, muchas personas se recomiendan. Hay que tener cuidado con eso. En el momento que se vaya a hacer eso, es un tratamiento bajo una supervisión, una correcta evaluación y también que sean productos de alta calidad. Claro, sí, porque podemos ver que en el mercado las personas tienden a jugar mucho con lo que es su salud. Pero, señores, recuerda, no es importante que tú logres un objetivo físico. Si después de ahí no vas a tener la salud, que se va la parte física y tampoco vas a tener tu salud. Es mejor hacer todo con un buen seguimiento, que alcance tu meta, pero que mantenga tu salud. Y eso es lo que nosotros siempre queremos darte en punto de salud. Por eso, cada vez que tú quieras un cambio, quieras una vida más saludable, quieras ver cómo incrementar tu masa corporal o lo que sea, simplemente una asesoría personalizada en suplementación, llámanos o visítanos. Recuerda que nuestro número es 809-476-9090. Óyeme algo, Siris. Hablamos de que en este periodo, para las personas, por ejemplo, tipo Hosker, que ya han alcanzado una masa muscular, que quieren ese tipo de cosas, pero que entonces quieren sacar el líquido. ¿Con qué debemos tener cuidado a la hora de nosotros sacar el líquido de nuestro cuerpo? Porque sé que hay mucha gente que inventan con muchas cosas. Bueno, primeramente, como dije anteriormente, la alimentación siempre va a ser lo más importante y lo más determinante. Hay que saber que los carbohidratos en altas cantidades no hacen retener altas cantidades de líquido. Debemos tener un poco de cuidado con el consumo de los carbohidratos. Y algo que tienen que tener, ojo, la persona que saquen el líquido con el alcohol. Porque muchas personas usan diuréticos y se ponen a darse unos humos en la playa. No, no, hay que tener mucho cuidado con esa parte de los diuréticos, porque hay un sinnúmero de diuréticos que nos sacan agua de los órganos vitales y no es conveniente. Por eso recomendamos que utilicen DPEC y COT o WaterSea, que son diuréticos que nos mantienen la hidratación óptima de nuestro cuerpo. O sea, que nos sacan agua, pero nos mantienen la hidratación. Y nos dan los minerales necesarios. Nos mantienen la hidratación y los minerales exactamente lo que necesitamos. Y hablando de minerales. Sayana, no tanto minerales. Yo quiero hablarte de algo que de verdad a mí me llenó de orgullo ver cómo muchas empresas no simplemente hacen cosas para la mejoría de su marca, para la mejoría de los consumidores. Y hablo del caso de Gio, de la gente de Gatorade, el cual pude vivir una experiencia maravillosa que fue lo del 10K, señores. Es increíble ver cómo esa empresa, con los recursos generados, donó a lo que viene siendo la institución, a la Fundación Fe y Alegría. Tenis para todos esos niños. Señores, es bueno que nosotros como empresa, como ser humano, aprendamos a dar. Y es el caso de Gatorade, como lo hizo. Esos niños era bello verle la cara de alegría, ver cómo tú les regalas una herramienta fundamental para cada día poder acercarse. No solamente fue el hecho de que los atletas o las personas pudieran lograr su objetivo, poder demostrarse como ser humano sus capacidades, que es el caso de un maratón, sino que simplemente le dieron a esos niños, esos recursos que le dieron y le demostraron a ellos que tú puedes, que hay alguien que se preocupa por ti y que cada día quiere darte más. Sayana, no sé si quieras comentar algo sobre esto. No, realmente da, como bien dices tú, mucho gusto ver que empresas están haciendo este tipo de actividades, ya que usualmente nosotros pensamos en nuestros beneficios personales y nos olvidamos de que hay personas que realmente necesitan. Entonces, hay que apoyar este tipo de causas. Entonces, señor Osiris, tenemos aquí ya, la gente está muy a la expectativa de qué puede seguir haciendo. Si usted, amigo, quiere que se trabaje con usted de manera personal en lo que resta de esta semana, entonces llame, 809-476-9090. No pudimos abrir el teléfono porque queríamos abarcar todos los temas y tal vez podíamos dejar algunos sin comentar. Entonces, si quieres aumentar tu masa muscular, si quieres bajar de peso, llámanos que estamos disponibles para ti. Señor Osiris, como siempre, magistral, su presentación. Señores, nuestras redes, preguntas por Facebook, por Twitter, nuestra página web, punto de salud, punto com, punto de o. Vienen muchas cosas interesantes. Es decir, que no te lo pierdas, agrégate, porque recuerda que más que imagen. Somos un estilo de vida. Tenemos especiales que empiezan hoy. O sea, que esté a la expectativa por nuestras redes sociales. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.